Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer el Showkiss de Rikom y Uldo, personaje que tengo la suerte de tener si habéis visto el vídeo de las Summons a 7 estrellas, y el equipo en el que vamos a utilizarlo es el siguiente, junto a Zamasu y junto a Goku Kaioken, para que tenga un poco de temática también. Zamasu lo estoy utilizando en este equipo para que nos pueda retrasar un poquito más el Raizing del rival, no quería juntarlo con los duales, Goku y Freezer, y quería probarlo un poquito de manera más humilde, con el bench de Kaba que nos da salud para los personajes que son verdes, con el bench también de Nihil Stream, y con Jancha que nos va a dar también un porcentaje de Strike a un 45% a los personajes verdes y amarillos, también potenciamos así a Goku Kaioken que lo tenemos para partida, además de que nos está dando el Zenkai Event también para Uldo y para Rikom. Los equipamientos que estoy utilizando, teniendo en cuenta que es un personaje defensivo, en primer lugar el equipamiento defensivo de la tienda Legends Rankin, en segundo lugar os lo enseño también este equipamiento que me lo he farmeado, que lo podemos conseguir en la tienda del PvP, está destinado para los personajes que sean del arco de Freezer, donde tenemos un poquito de defensa, un poquito de ataque físico y también salud base, no tenía muchos más equipamientos para estos personajes, y por otro otro que me he farmeado aquí, en tercer lugar el Awake, donde tenemos defensa, ataque físico, daño de técnica especial y ataque de energía también, un poquito variado, a pesar de que tenemos también la defensa de ese primer slot de la tienda de Legends Rankin. Y con esta formación, con estos equipos y con este banquillo, vamos a partida y a ver qué tal. Bueno, pues contra Bellito, Zamasu en esta ocasión en los duales, pero vamos, es lo mismo de siempre. Duales, Zamasu... Y Bellito, venga. Dame Strikes, claro que sí, va. Venga, que entra el otro. Me voy, porque va a entrar Bellito, aunque lo voy a intentar tropear. Vale, gracias. Que entra Guldo, entra Guldo. Y me da un Blast, vamos. Y ya está. Bien. Renuamos Mazo, pero Sakura Bellito, claro. Me voy, me voy, que no tengo banis desde hace media hora. Me voy. Tienes una verde, ¿eh? Ya. Yo primera. Vale, entra Zamasu. Voy a gastar este Strike para evitar el cover de los duales ahora con Guldo. Muy bien, cambio a Ricón. Metes un Strike. Tengo el Rising, pero... No, lo puedo lanzar. Le he paralizado. Ay, los duales me los quito ya de encima, va. Ahora falta Bellito y su combo infinito, no, pero bueno. Lo paralice. No, no, no. Uy, ahí me voy a encajar la verde, ¿eh? Ahí me cuela la verde. Bueno, me tiene que tirar el Rising. Si me tira el Rising, no mato a Zamasu ni de coño. Si me tira la ultima Special, sí cambio. Es que no va a acabar el combo hasta que yo no muera con este. No, 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 no. No tenía que morir aquí. Pues nada, ya la hemos liado. Pulsa carta. Que entre Guldo, va. Dame el Blast. Me sirve, no tengo anti... Endurance o lo que sea esto. Me da igual. Goku. No. Me la suda. Ya voy a la muerte, o sea, ya voy a la muerte. Mis chicos han hecho un Rising espectacular. No me da el combo, ¿eh? Para matarlo. Bellido tiene la ulti. Si cambio a Riko, me estoy en desventaja. Tío. ¿Dónde se ha guardado la ulti? Digo, ¿dónde se la ha guardado, tío? ¿Que no la lanza? Ya está, no la puedo ganar. El recupera el Vanis ahora. Recupera a Vanis. Y ya. Ya está. Es que contra Bellito no puedo, tío. Es imposible. No sé quién va a llevar aquí el rival. Me imagino que Satán, los duales y Bellito. Pui Pui, no lo sé por qué está. Satán, los duales, Bellito. Empieza por el Special. Digo, oye, si cuela. Le calzo ahí eso ya, ¿eh? De primeras. Ah, campeas la verde. Mientras que yo me paralizo. Podría haberlo hecho el cover, ¿eh? Podría haberlo hecho el cover. No te puedo creer. Cuando yo... No, no. No está pasando esto. Cuando yo puedo esquivar, me paralizo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque yo no tengo ni una bola de dragón. No he pulsado ni una carta. Y siento que él ya me va tirando. Voy a tirar el Rising. ¿Qué ha pasado? No lo he entendido. No, que tiene la verde. ¡Venga ya! ¿Pero qué está haciendo los ataques desde Narnia? ¿Qué dices? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Acaba de conseguirlo al personaje Trunks y Cell Empieza con Trunks, Cell y Vegito ¡Turansu! Y Anticover por 15 contadores Si tenía mazo O debería tener mazo Me van a hacer cover Podría haber dropeado Porque es que era súper evidente Venga, sigo pegando Madre mía, alegrarte porque pulsas dos cartas seguidas Yo es que ya, de verdad, me voy de la vida Pulso, es que Ni siquiera se acerca al personaje Vale Lo malo es que tiene Rising ya Una vez más me va a hacer cover Voy a meter a Goldo Hostia, a favor Los Blases Dame una carta a Goku Rising, Rising, Rising Me va a reventar el Cell ahora Me va a reventar No creo que sea buena idea Ya lo sé Pero es como que me quito a alguien encima Ya lo sé, sí Ya lo sé No lo adivinó Ya Pero mira a mi vida Si el problema es Quiero tirar el Rising Aguanto Aguanto Se pone neutro pero bueno Quiero aguantar Creo que me puedo curar Con Zamasu Creo que podré llegar a curarme Sé que va a entrar Vegito Goku Aguanto Aguanto Nos enfrentamos aquí contra los duales Vegito y Trunks. Si es que es lo del rato igual, macho. Empieza con los duales Trunks y Vegito. ¡Oboete! Voy a pulsar el Blast por lo menos, para que no me hagan cover. Vale, dos cartas. Yo y los Dokabakis no somos buenos amigos. Desde hace ya mucho tiempo. Hago siempre 8 y pico. Pues nada, que juego, Vegito, ¿no? ¡Uf! La putada. Esta. Que cambio y me quedo en desventaja con Goku. Es que estás en desventaja en el meta, tío. Cambiando y sin cambiar. No es mal que se dan salud. Todo el rollo, tío. Aquí no puedo, K. Rising, ya. Con Vegito. Podía haber esquivado. Pensaba que no había dropeado. A Pulsa Strike, ¿no? Dropeaba. Es que, digo, no sé si a Pulsa Strike o Blast. Venga, a campear. Claro que sí. No llevas dos personajes con Endurance ni nada. ¿Qué va? ¿Sabes? Es que no puedes pulsar dos cartas seguidas. No puedes. No puedes. No puedes pulsar dos cartas seguidas porque es todo el rato cover. No puedes. Menos mal. Y yo tengo que quitarle la vida a este y tirar al Rising en algún momento. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. Ah. No se puede jugar, tío. Es que no se puede. Todo el rato campeo. No, míralo. Luego me dicen. ¿Y por qué no atacas tú? ¿Te jode? ¿Cómo quieres? Venga, otra vez cover. Blast. No puedo tirar al Rising por Trunks. ¿Por qué no muere? Guay, el mazo. Tengo que tirar yo mi primer Rising. Que no lo puedo tirar. Ahora son de Blast. Tengo que tirar. No puedes jugar, tío. Haces de una carta, cover. Haces otra carta, cover. Ya, yo no puedo tirar ni el primero, porque no puedo. No puedo hacer nada, coño. Es que le da igual, tío. Dropea y le da igual. Y el Trunks sigue con la primera vida, eh. Venga. Jabila. Perderé todas con estos señores. Es que no se puede jugar. Y encima adivinado, claro que sí. Venga, va. Esquiva. Ah, no. Pulsa, pulsa. Me da igual, yo pierdo. Pero ya hemos visto cosas de los duales. Otro menos. Perfect Banis. Menos mal que no me has hallado la otra carta. No lo mato, eh. Pero quedan tres contadores y ya da igual. Y una vez que ya he probado el personaje, me gustan mucho. Debo decir que son muy divertidos. Tienen buenas animaciones. La unidad de Rikami y Guldo es defensiva. Y defender la han defendido bastante bien. Tanto a favor como a contra color. Así que nada mal. Han podido hacer frente a algunos vellitos. Me gusta que tengan cover para poder hacer frente así también un poquito al PvP a día de hoy. Lo malo que tiene este personaje es que no cuenta con anti-cover, como sí que tienen sus compañeros duales. Y al no tener un anti-cover, sí, posibilita mucho algunas partidas. Se me han hecho muy sufridas también, porque como habéis visto el equipo, tampoco es que sea aquí una locura. Pero se ha hecho todo lo posible para sacar adelante el Sokis de Rikoum y Guldo con este equipo, sin utilizar a los duales. A Freezer y Goku, claro. Me contáis en los comentarios que os han perecido la unidad. A mí me ha gustado bastante defensivamente, así como ofensivamente me ha sorprendido también. Que quiero leeros. Y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y se habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Y si habéis conseguido las unidades, a disfrutarlas en el PvP. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. Chao.